El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades es una entidad de la UNAM cuyos objetivos generales son integrar, coordinar, promover y realizar proyectos académicos interdisciplinarios en los campos de las ciencias y las humanidades. Fue creado en 1986 como Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades y en 1995 incorpora de manera institucional a las disciplinas científicas. Desde entonces se ha dedicado a la investigación orientada a tender puentes entre las disciplinas científicas, sociales y humanísticas. Sus objetivos son Generar un sistema de información, registro y documentación de los hechos y procesos que sean relevantes para el desarrollo de la investigación interdisciplinaria. Contribuir a la formación de investigadores y técnicos académicos con capacidad para dirigir investigaciones colectivas. Fomentar la formación de grupos de investigación interdisciplinaria en el interior del país y a nivel internacional. Prestar asistencia y asesoría a organismos e instituciones de investigación y de servicio nacional que lo soliciten. El personal académico del CEICH está integrado por 78 personas, 49 dedicadas a la investigación y 29 al trabajo técnico académico. Además de estudiantes afiliados al programa de becas para ayudantes de investigación y 42 personas que forman parte del personal administrativo. Los proyectos individuales y colectivos que se desarrollan en el CEICH se concentran en tres grandes áreas de análisis y de estudio. Reflexiones teóricas y metodológicas. Mundo, globalización y desarrollo. Derechos humanos y equidad. Asimismo, mediante la docencia se han formado nuevas generaciones de especialistas y los resultados de investigación se difunden a través de encuentros académicos, publicaciones arbitradas y producciones editoriales y audiovisuales. Todo esto con la labor de fortalecer la cultura científica y humanística de la sociedad. A más de tres décadas de su fundación, el centro sigue siendo un pilar de los estudios interdisciplinarios en la universidad, promoviendo la generación de conocimiento original a través de sus proyectos de investigación, que atienden, analizan y buscan dar solución a los problemas actuales, consolidando así su presencia en el ámbito nacional e internacional. ¡Gracias!